Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no se donde va Mi rival, mi compañera Que esta tan dentro de mi vida Y a la vez esta tan fuera Y se que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Ni un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambio la voz Gente que va y que viene siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Ya llamarla no brotar Ya llamarla no brotar Que me todo